TENNO KATA Bien, hoy vamos a trabajar TENNO KATA. TENNO KATA, batido como KATA del universo. Nosotros siempre nos contaba el Sasepe Ikase que el TENNO KATA fue una de las secuencias de técnicas que el ejército japonés eligió para enseñar a los comandos y que tuvieran unos si no teníamos conocimiento de artes marciales para darles una breve pero intensa instrucción en artes marciales entonces tras ver diferentes exhibiciones o muestras de artes marciales como judo, como el ikido y otros, y karate entre ellos, los mandos militares eligieron el karate, no porque fuera mejor todos los artes marciales son buenos sino porque vieron que era que en menor tiempo podrían instruir y darle unas bases, unos rudimentos a esos comandos eso está documentado en el comando Sakura que utilizaban este tipo de instrucciones pues a continuación vamos a hacer una muestra de TENNO KATA que está compuesto por la primera serie parte de Omote y parte de Omote y parte de Omote son ataques de Oishuki, Yodan y Chudan y ataques de Ikiaposuki, Yodan y Chudan igualmente empezaremos con los Chudan y luego los Yodan yo lo voy a realizar la parte de Omote en Fudodachi, aunque también se podría hacer en Fudodachi y la parte URA siempre se realiza o por lo menos nosotros siempre realizamos todas las defensas en Fudodachi y los contraataques igual salvo Sutouke que es en Fudodachi con un ligero desplazamiento a unos 30 a 2 en Sutouke con Fudodachi bien, pues para empezar preparación esa sería la parte Omote ahora la parte URA defensa con contraataque en Fudodachi como veis en la serie de defensas se empieza a nivel a nivel Yedan con Yedan Barai luego a nivel Chudan con Uchiyuke y Suto Uke luego a nivel Yodan con Ani Uke Suto Barai Uke y Yodan Uchikomi pues esto es Ten no Kata 10 grupos de técnicas Ten no Kata Ten, Universo Ten no Kata, Kata Universo en el maestro Kashiach como Ten es el número 10 en inglés son 10 grupos de técnicas Ten no Kata pero el Ten por supuesto no viene de ahí viene de Universo pues nada, recordarlo es una de las joyas que tenemos en Kaseha y otras líneas también de Sotokai que trabajan muchas gracias gracias y y y y y y y 2 2 2 2 2 3 2 3